El Gobierno Municipal, conjuntamente con la Asociación de Ganaderos, invitamos a todos los amigos de los cantones vecinos de la provincia de Loja, a los manzanameños que residen en las diferentes partes del país, para que nos acompañen este sábado y domingo 26 y 27 de marzo, para juntos celebrar los 45 años de creación de la Feria Agrícola Ganadera y Artesonal del Cantón González. ¡Olé! ¡Olé!